Bueno, año 2023 estamos trabajando muchísimo focalizados en el tema de la discapacidad visual tanto para la ceguera como para las personas con disminución visual. Nosotros hemos hecho como una especie de cruce entre la discapacidad visual y los espacios en los que estábamos trabajando que son la educación, el deporte, el arte, todo el área de los museos los museos accesibles y hemos agregado también el santuario accesible hemos hecho el santuario de Luján, el santuario de San Nicolás y ahora estamos trabajando en el santuario de Guadalupe en la provincia de Santa Fe. El objetivo es la inclusión y quiero agregar algo con respecto a la inclusión que también es la integración, porque nosotros le estamos poniendo mucho énfasis a que se tome conciencia de que no es solo incluir, sino que también es integrar porque si no corremos el riesgo de dar recursos para la inclusión y dejar a las personas con una discapacidad aislados del resto de la sociedad. ¿Cuáles son los desafíos que se les presentaron en estos últimos tiempos? Uno de los desafíos más grandes es la falta de conciencia o sea, uno hace, pero la falta de conciencia en el uso, en los lugares que los van a obtener hasta si vos se los regalás no los quieren o sea, es como que por ahí no quieren que entre una persona ciega con su perro o no quieren que entre a un museo o a lo que fuera con un acompañante o con el bastón, le pueden tirar algo o sea, el tema de la conciencia es lo que más me llamó la atención o el braille Nosotros le incluimos al braille, a los planos, perdón, el braille a la señalética en los museos accesibles o en las escuelas o lo que fuera la señalética en braille, pero no todo el mundo sabe leerlo entonces quizás en vez de invertir tanto en eso deberíamos invertir en enseñar el braille bueno, ese tipo de cosas es un desafío lindo para trabajar también, ¿no? Y te escucho y siento que siempre volvemos a una palabra que debiera estar tanto entre nosotros que es la empatía, ¿no? Es cierto, mirá, me comó un poco lo que dijiste porque es así la empatía es fundamental y está un poquito en falta en algunos sectores en algunos espacios y bueno, hay que compaginar para que se junte el deseo y con la intención y con pensar en el otro y no hay, no es una cuestión de inversión o de dinero, ¿eh? para que no se ponga el énfasis ahí no es una cuestión de dinero porque justamente si vos te das cuenta que no todo el mundo sabe leer braille en vez de invertir en escribir en braille invertirías en enseñar braille y capaz que es más barato que usar el braille en una señalética o en un plano entonces es una cuestión de conciencia general y unirla a la empatía y al ponerse en el lugar del otro y a lo que Nina Oa decía que era una obligación moral de todos brindar las herramientas y los recursos para que todas las personas tengan las mismas oportunidades Acá en Pinamar y en la región siempre se espera el encuentro de escuelitas de fútbol Sí, estamos viendo las fechas para que no se nos venga mucho octubre siempre lo hacemos para el cumpleaños de Ninagua que es el 3 de octubre, el sábado más cercano pero este año quizás lo hagamos a fines de septiembre vamos a ver, después lo vamos a anunciar sería el noveno encuentro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!